Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo Mateo capítulo 13 versículo 10 al 23 Propósitos de las parábolas Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Las parábolas son historias que Jesús relataba para narrar un suceso fingido con el fin de compararlo con uno real. Y así, creaba una perspectiva y una visión clara de la vida. Él hizo uso de dos tipos de parábolas, las narrativas y las simples, sumando un total de más de 40 ejemplos en los evangelios. Jesús tenía la capacidad de convertir los oídos de la gente en ojos. Sus ejemplos eran tan perfectamente expuestos, que al oírle, se les creaba a sus oyentes imágenes claras de los que les quería decir. Las enseñanzas más reconocidas por Jesús eran sus parábolas, historias que contenían grandes verdades, y que sólo pueden entenderse por medio del Espíritu Santo. Los misterios del reino de Dios sólo son revelados a los que creen en el Señor, y tienen sus corazones dispuestos a oír. Son tesoros que han sido escondidos a lo largo de los tiempos, y revelados únicamente a los hombres dispuestos y con corazón sincero, para aquellos que creen en el Señor Jesús y se disponen a profundizar en su palabra. Pues lo contrario de esto, serían aquellos hombres que viven en ceguera espiritual, reprobados, cosechando las consecuencias naturales de su incredulidad y rebelión. Los discípulos del Señor se asombraron y preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos desean que Jesús predicara de manera que el pueblo pudiera entender muy bien. Pero Jesús les responde que las cosas de Dios son fáciles y entendibles, por parte de los que desean aprender, y al mismo tiempo, difíciles, oscuras y confusas para los que endurecen su corazón a sus palabras. Jesús explica la razón más extendida de esta manera. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esto nos da a entender que el conocimiento de Dios se da a los seguidores que son constantes. Cuanto más cerca se sigue al Señor y más se conversa con Él, mejor se entienden los misterios de Dios que nos serán revelados por su Espíritu. Jesús ilustra aún más esta razón y dice que la norma que Dios observa en los hombres al impartir sus dones es multiplicarlos en quienes aprovechan sus dones y quitarlos de quienes no lo usan. Esto es una amenaza para quien debía de tener frutos y no los tiene, o no los usa, o en el peor de los casos, los usa mal. Y continúa citando las profecías de Isaías que dijo, De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ahora vemos cómo el corazón de los hombres se ha engrosado, es decir, se volvieron insensibles, torpes y endurecidos. Sus oídos y sus ojos cerrados han decidido no ver la luz que vino a este mundo, el cual es Cristo, el Sol de Justicia. Su ceguera espiritual le es un justo castigo de su pecado, pues se cerraron a los medios de gracia y misericordia que Dios ha ofrecido a los hombres. Por último, se nos habla de la necesidad de entender con el corazón y convertirse para ser sanados. Todos los que se vuelven a él de veras serán sacados del poder de Satanás y trasladados de la oscuridad a la luz. Aquellos hombres que rechazan a Jesús no pueden entender sus palabras, pues por la dureza de sus corazones y debido al pecado de la soberbia y el orgullo, cerrarán toda posibilidad de oír y entender. Y hoy, el Señor nos enseña que seamos verdaderos oidores, que nuestro nivel de relación con Él sea real. Él nos mostrará los misterios del reino en nuestras vidas, porque bienaventurado es el que puede oír su palabra y entenderla, y sobre todo, guardarla. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, Tu palabra, como cada día, nos bendice, nos llena y nos sustenta para que nuestro corazón aprenda a confiar y a creer más en Ti. Hoy, podemos comprender que el propósito de cada una de Tus parábolas era para que al corazón humilde y dispuesto y perseverante se le revelara todos los misterios del reino de los cielos. Es hermoso saber, Señor, que hoy en día, Señor, nosotros hemos dispuesto nuestro corazón a escuchar, a meditar en Tu palabra, y Tú nos revelas el misterio de la salvación a través del Evangelio. Padre Celestial, bendícenos, haz que nuestro corazón siga permaneciendo confiado en Ti, y que nunca se aleje de Ti, al contrario, que a través del conocimiento que Tú nos has dado, cada día nos acerquemos, nos entreguemos más y más delante de Ti. Qué lindo y qué honorable es para el hombre que escucha Tu palabra, que la obedece, que la pone por práctica, y al cual Tú te le comunicas a través de Tu palabra, al cual le has revelado el misterio de Tu amor, de Tu misericordia, porque hay muchos hombres que se cierran a Ti. Hay muchos hombres que endurecen su corazón y sus oídos lo cierran completamente, y la luz del Evangelio no puede penetrar en sus vidas, y mucho menos en sus seres queridos. Pero nosotros, que hemos abierto nuestro corazón, que hemos abierto nuestra esperanza y nuestra confianza en Ti, Sabemos, Señor, que la luz de Tu Evangelio va a restaurar, transformar nuestras vidas, y nos va a trazar el camino para que nos dirijamos hacia el lugar correcto, cada día acercándonos más y más al Padre. Hoy, Señor Jesús, bendícenos. Bendice el corazón, la vida y todo lo que aman mis hermanos. Hoy, Señor, haz que Tu bendición recaiga sobre nuestras vidas, y que Tu bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y por Tu Espíritu Santo. Que así sea. Amén y Amén. Gracias. Gracias. Gracias.